El director operativo de la Policía de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, el comandante Roberto Pacheco, informó a la población que en las próximas semanas estará implementando en esta área municipal un programa de justicia cívica, como una alternativa más para el ciudadano para regular su convivencia y las problemáticas que se suelen presentar. Con los juzgados calificadores ya desfasados, llegará el juzgado cívico, que contará con oficinas administrativas y una sala de audiencia. Empezamos ya este año con justicia cívica. Si ustedes ven aquí a mis espaldas, está un edificio donde será la sede de los juzgados cívicos. Va a contar con oficinas, va a contar con una sala de audiencia. ¿Qué beneficio trae la ciudadana? Pues básicamente es un intermediario entre dos ciudadanos que generan un conflicto, que si no lo atendemos puede escalar de una falta administrativa a un delito. Esto también es altamente significativo para nosotros porque es una alternativa más. Justicia cívica ya también trae los conceptos de que no a través nada más del arresto o de la multa económica se solucionan los problemas. El comandante aseguró que este será un gran beneficio para la ciudadanía porque podrá disponer de un espacio para intermediar conflictos antes de que escalen a algo más serio. Incluso las mediaciones pueden ser solicitadas por las personas sin necesidad de esperar la intervención de los oficiales. Usted puede solicitar una mediación. Obviamente que en la mediación tanto las personas vienen por propia voluntad y están obligados, se llega a una determinación, a seguirla. No necesariamente, como dice usted, que donde intervengamos de primera mano nosotros puede venir el ciudadano a un conflicto que tenga con el vecino, un problema que no ha podido solucionarse. Pueden venir y plantearlo aquí y aquí se les va a dar una mediación. Pues básicamente que este es un servicio más que se va a ofertar a nuestra comunidad y esto es con la finalidad de resolver la problemática social que tanto nos aqueja. La justicia cívica dijo ya conceptualiza medidas diferentes al arresto o la cárcel. Como dato importante destacó, actualmente debe haber cinco o seis ciudades en el país que contarán con este sistema, siendo La Paz una de ellas. Con imágenes de Rosy Díaz para CPS Noticias, Héctor Romero.